Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tichy. Hoy vamos a ver el movimiento que se llama cepillado de rodilla. La aplicación marcial de este movimiento va a ser un bloqueo o bien alto o bien bajo mientras que la otra mano repele. Vamos a volver a utilizar el tan tien como nuestro centro de movimiento de forma que todo salga coordinado. Siempre preparamos el pie de apoyo, nos equilibramos y en el equilibrio realizamos el movimiento. Vamos a ver dos posibles aplicaciones marciales que serían la misma distinta altura realizadas otra vez con marcos. Como veis este movimiento supone que estás entrando, bloqueando y repeliendo. ¿Por qué empezamos arriba? Porque hacemos dos en uno. Si me atacasen a la rodilla yo no empezaría bloqueando arriba, empezaría bloqueando abajo. Si me atacasen con un puñetazo yo no llevaría la mano hasta abajo en el momento en que ya he desviado. Por lo demás es lo que estamos intentando visualizar. Equilibrio. Equilibrio tras, lo cambio alante saliendo desde el talón dirigiendo la energía con la cadera. Bien, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!